Recuerdo así, por ejemplo, París-Vipoar, París visto por una serie de directores. New York, Stories, Coppola, Scorsese, etc. En Roma... Para Madrid o para cualquier otra ciudad española, ¿no? No, no, ya, pero digo, una cantidad de listas. A un programa específico sobre, no tanto el tratamiento de las ciudades por el cine español, sino la sociedad actual por el cine español. Yo creo que los cineastas españoles, algunos de los cuales, entre los que te encuentras tú, habéis retratado o habéis llevado al cine algunos aspectos de la vida española actual, pero yo creo, no lo tenía preparado en esta entrada, que el cine español ha estado muy mediatizado por la tremenda guerra civil. Hay muy pocas películas universales españolas, con algunas excepciones, y creo que hay muy pocas películas españolas sobre la sociedad actual. Quizá con la excepción de Pedro Almodóvar, muy pocos cineastas han retratado hoy día la ciudad. O sea, a eso muchos cineastas podéis contrarreplicar o replicar que las facilidades son pocas en Madrid y cosas de este tipo, pero creo que son problemas de mucho más fondo. Yo creo que en esto Italia, además del neorrealismo, ha sido un país que ha retratado con muchísima más crudeza, con muchísima más sinceridad la vida de sus ciudades y la propia sociedad. Que no es el caso de Roma, que está hecha en plató. Que no es el caso de Roma, pero donde se plantean algunos problemas, y mezcla Fellini, como podrán ver los telespectadores, algunos problemas que en el año 72, porque ahí sí quiero incidir en la presentación que has hecho, el telespectador no puede perder de vista que la película tiene 30 años. En la filmografía de un cineasta que hoy las nuevas generaciones no conocen en profundidad, y en una filmografía no fácil, porque lo que yo sí me atrevería a aconsejar al telespectador que se disponga esta noche a ver la película, es que esta película requiere muchísima atención. Es una película en la que hay que meterse y seguirla muy de cerca, porque como también apuntaba Joaquín Leguina, la película es muy feliniana y muy caprichosa, como todas las películas de Fellini. El maestro Alfonso Sánchez, siempre ha recordado, y por ti también retratado crítico cinematográfico, decía que Fellini es el cineasta de más fabulosa imaginación del cinema moderno. Y en eso se permiten unas licencias que cualquier otro director no se podría permitir. Hay una clave que quiero marcar a los telespectadores, que va a significar lo que es toda la película, o que va a dar la clave de lo que va a ser la película que nos disponemos a ver. Cuando los niños en el pueblo, se supone que es el pueblo de Rimini, que es donde nació Fellini en el año 20. Fellini rueda esta película en plena madurez creadora, con 62 años. Bueno, pues cuando los niños están en la escuela, los curas del colegio pasan unas secuencias para mostrar lo que es Roma. Y en medio de esas secuencias, de esas filmografías, de esas pequeñas filmes... Diapositivas. Sí, exactamente, quería decir. Pues se mezcla de pronto, junto a la iglesia de Santa María la Mayor, o el Coliseo, una o una más, de pronto se ve el gran culo feliniano de la vieja dona y tal. Como bien han señalado algunos biógrafos o estudiosos del cine de Fellini, eso se introduce allí por puro capricho feliniano. No hay ni una mano pecadora de ningún niño, ni de ningún cura, con alguna desviación que haya querido introducir aquella filmina. Esto va a marcar, yo creo que, gran parte de la película, e insisto, yo creo que es una película que hay que ver en profundidad, que viene marcada, como siempre, por las mujeres en el cine de Fellini, esta vez son, en este caso, las prostitutas que invaden Roma, o invadían hace 40 años y la invadían en los años 70, por la iglesia, que tiene una marcada presencia en esta película, por la figura del papa siempre presente en Roma, no sé si es la película cuando se dice no pueden bombardear Roma, porque cómo van a bombardear Roma, si aquí está el papa, y la presencia de, insisto, de la mujer, en este caso de la gran Madonna, que en una escena también aparece, y aparece siempre en el cine de Fellini, y la presencia de la iglesia, pues creo que marcan el desarrollo de esta película, que más que la ciudad en superficie, abre las tripas de la ciudad. Yo creo que son muy elocuentes algunas secuencias de entrañas de animales, porque lo que yo creo que pretende Fellini en esta obra, es abrir la tripa de la gran loba, que siempre ha representado la ciudad de Roma, y en un gran hueco donde cabe todo el cine feliniano, y la idea de Fellini, de la mítica, de la magnífica ciudad de Roma. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver la película Roma de Fellini, como dice mi amigo Juan Antonio Gomezangulo, es verdad, quizá lo que nos dice Fellini es que una ciudad es una emoción, que es lo que él trata de reflejar en una puesta en escena exuberante, y desde luego para aquel tiempo increíble. Son rodajes de casi un año, planteados en bloques, para que los decorados de Chinecita pudieran cubrir todo ese mundo. Hay una apertura ya de Fellini hacia la fantasía total, hacia un mundo de la ciencia ficción, que siempre le había fascinado a él. Hay imágenes en donde el color tiene también una densidad distinta. Yo creo que Fellini estaba en continua evolución, era una evolución permanente la de su estilo, y entonces está claro que esta película podía haber tenido más episodios, menos episodios, pero él ya iba en una dirección donde el cine normal, el cine tradicional, alguien que cuenta una historia, como podía ser La Estrada, El Pidone, El Pitellone, La Noche de Cabiria, ya no le interesaba. Fellini en sí mismo era una película, y lo que hacía era como diarios personales. Y aquí lo que hay es una especie de historia de amor con la ciudad que le acoge a él cuando viene de Rimini, y cuenta la primera noche que pasó en Roma, que para él fue inolvidable, noche de calor y camisetas sudadas, como diría nuestro amigo Joaquín Leguina, lo que supone ese mundo casi fantástico, ya lo verán ustedes, de unas ruinas y unos murales que se puedan descubrir en el metro, donde tiene algo incluso de Howard Hawks, de tierra de faraones, y con lo terrible que es el aire, como puede llegar a ser el aire de terrible. En cualquier caso, es un cineasta único, no ha habido otro Fellini, prueba de ello que se dice como adjetivo, es algo felineano, como se puede decir, es algo berlanguiano, dos cineastas que tienen mucho que ver también, que empiezan las películas y terminan en ellos mismos, dos cineastas mediterráneos, fundamentalmente, y bueno, a nivel personal, tú decías lo de 72 años exactamente, cuando tiene 62 años, cuando rueda, él había nacido el 20 de enero, de 1920, es una fecha que a mí no se me puede olvidar, porque yo nací del 20 de enero, como Federico, claro, del 10, ¿no? del 20, yo creo que el 20 de enero, tenía 52 años, el 20, ¿no? Entonces tendría 52 años, o el 10, sí, probablemente, como sale en la película y se le ve, yo creo que no tiene 60 años, tiene 52 años, sí, pero sí nació el 20 de enero, que es el día que nació también David Lynch, que es otro director, y nada, espero que les guste a ustedes, que si los va a pillar sin haber cenado, cuando empiecen a salir esos platos maravillosos, la manera de llevarlos, no sé, el cubierto, la gente, ahí sí que hay una especie de sensualidad, de la comida, que es estupendo, luego esa calle, para mí también tiene recuerdos, no es que yo haya vivido en Roma, y en esa Roma, pero Madrid en los años 50, en los últimos años 40, tenía algo que ver, y donde yo he nacido, en Madrid, la calle, los arrabales de la calle Narváez, Seide Baranda, Ibiza, con aquellos bulevares, la gente se llevaba las comidas, a los veladores de los bares, el mundo, que esa camiseta también estaba muy cercano, pero también era el de Brooklyn, también era el retratar una época del mundo, que es algo que también ha hecho muy bien, con todos ustedes esta génesis, de donde va a salir ese amarcor, ese macuerdo que sería, no me acuerdo, sino macuerdo, en el lenguaje, pues aquí él empieza a acordarse de muchas cosas, y empieza otra nueva etapa, en el cine de Fellini, con todos ustedes, Roma, de Federico Fellini. Bueno, aquí venimos, de Roma, de Chinecita, pero bueno, al fin y al cabo, Chinecita estaba en Roma, de ver esta exuberante película, de Federico Fellini, del año 1972, en el año 72, por ejemplo, cuando Fellini sacó esta película para el mundo, Francisco Fernández Ochoa, ganó en Sapporo el Slalom especial, y conquista la medalla de oro, de los Juegos Olímpicos de Invierno, fue todo un acontecimiento en España, fallece, es el año que fallece Manolo Villares, el pintor canario, uno de los fundadores del grupo El Paso, un pintor extraordinario, y muere en Venecia, uno de los más influyentes poetas del siglo XX, sin ningún género de dudas, y según han pasado los años, cada vez más, el americano Ed Rapaun, al que T.S. Eliot, dedicó su obra Tierra Valdía, sus simpatías hacia el fascismo musulmiano, le causaron muchos problemas, le encerraron en una jaula, en fin, una historia terrible, todo lo de Ed Rapaun, el Tribunal de Orden Público, procesa en Madrid a Rafael Calvo Serer, exiliado en Francia, se le acusa de poner en peligro la paz, la independencia de España, por un artículo publicado en un periódico francés, fallece Cristóbal Valenciaga, el modista español más conocido en el mundo, creó toda una moda, y fue una seña de identificación, sin ninguna duda tremenda, la ceremonia de los Oscars del 72, traen el padrino, la ceremonia de los Oscars del 72.